Clásicos en la historia. Agosto 28, en 1903, en Estados Unidos, se funda la Harley Davidson Motor Company. 17 años más tarde, en ese mismo país, en 1920, se le reconoce a la mujer el derecho al voto. 28 años después, en 1948, nace Danny Serafin, baterista original de la banda Chicago. 15 años después, en 1963, se lleva a cabo la manifestación por los derechos civiles en Washington, D.C., en la que Martin Luther King Jr. pronuncia su célebre discurso, I Have a Dream. Para 1965, llega al mundo la canadiense Aileen Regina Edwards, quien alcanza la fama con el nombre de Shania Twain, única cantante que tiene tres discos de diamante en Estados Unidos. Ocho años más tarde, en 1973, Deep Purple obtiene disco de oro por Smoke on the Water. Trece años después, en 1986, Tina Turner gana una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Conectando cada época con tu época. Classic 106.9